¿Mejora el marco de Joan García? Pues sobre todo la implicación a la hora de salir en la segunda mitad, Juan, fue un Betis más agresivo, un Betis más incisivo y un Betis que buscaba la presión alta. Pero el matiz diferencial son los cambios. Hay un momento gráfico que es cuando entra Vito Roque, la ovación que se lleva el futbolista tras la primera carrera, dice mucho de esa manera de contagiar, tanto Santi como Pierre, lo decían en la retransmisión, no se había conectado con la grava, unido a Johnny Cardoso. ¿Por qué? Porque aquí cambia el Betis un poco la transfiguración táctica, mete a Johnny Cardoso como pivote defensivo, se adelanta a Fornal junto con Giovanni Lo Celso, es un Betis que por momentos ha sido un 1-4-1-4-1, 1-4-3-3, los números dan igual, lo importante son los futbolistas que están en el campo y aquí con Vito Roque, con Lo Celso muy adelantado, hemos encontrado con Aitor un Betis muy simétrico, un Betis que ya tenía el control de las dos bandas y esto, y es la clave, en esta manera de explicar muy sencilla, hace que Giovanni Lo Celso estuviese más cerca del área. Al final el Betis tiene un futbolista diferencial, un futbolista que tiene alma de delantero, un jugador completo, total, pero sobre todo Juan tiene algo diferente, dentro del área tiene calma, tiene tranquilidad, como hemos visto tantas veces. Esa manera de jugar, adelantando al Betis con un Johnny Cardoso más como pivote y con los centrales más valientes, provocaba que Lo Celso no corriese tanto como en la primera mitad, estuviese cerca del área y el resto es historia. Sí, señor. Gracias, profesor, por las explicaciones. Se ve el partido más fácil y mejor con el profe Botello. Lo Celso efectivamente...